Hombres Veo que de hombres solo tienen, solo gastan el parecer y el cigarro, el pantalón y la barba. En el corazón son liebres, gallinas en las entrañas, galgos de rápido vientre que en épocas de paz ladran, y en épocas de cañones desaparecen del mapa. Estos hombres, estas liebres, comisarios de la alarma, cuando escuchan a cien leguas el estrenda de las balas, con singular heroísmo a la carrera se lanzan, se les alborota el ano, el pelo se les espanta. Valientemente se esconden, gallardamente se escapan del campo de los peligros estas fugitivas cacas, que me duelen hace tanto tiempo en los cojones del alma. ¿Dónde iréis que no vayáis a la muerte, liebres pálidas, podencos de poca fe y de demasiadas patas? ¿No os avergüenza mirar en tanto lugar de España a tanta mujer serena bajo tantas amenazas? Un tiro por cada diente vuestra existencia reclama, cobardes de piel cobarde y de corazón de caña. Tembláis como poseídos, de todo un siglo de escarcha, y vais del sol a la sombra, llenos de desconfianza. Halláis los sótanos poco defendidos por las casas. Vuestro miedo exige al mundo batallones de murallas, barreras de plomo a orillas de precipicios, y zanjas para vuestra pobre vida, mezquina de sangre y de ansias. No os basta estar defendidos por lluvias de sangre hidalga, que no cesa de caer, generosamente cálida, un día tras otro día, a la gleba castellana. No sentís el llamamiento de las vidas derramadas. Para salvar vuestra piel, las madrigueras no os bastan. No os bastan los agujeros, ni los retretes, ni nada. Huís y huís, dando al pueblo, mientras vedéis la distancia, motivos para mataros por las corridas espaldas. Solo se quedan los hombres al calor de las batallas, y vosotros, lejos de ellas, queréis ocultar la infamia. Pero el color de cobardes no se os irá de la cara. Ocupad los tristes puestos de la triste telaraña. Sustituid a la escoba, y barred con vuestras nalgas la mierda que vais dejando donde colocáis la planta.